Hola gente de youtube, como esta? Hoy vamos a jugar, el mapa de los carros Bueno empezamos Yo la verdad no me considero muy pro, en este mapa pero vamos a hacer lo que pueda Bueno nos sale este protip, saltamos, hago este otro protip, me paso para este tubo, es el arri no me gusta, lo pasamos seguimos como si nada Seguimos con todo, hacemos una vuelta a 360 grados, nos pega esa madre, corremos con todo y ganamos Bueno hasta aquí el video de hoy, adios